¿Estás haciendo huelga de hambre? Claro, es para salvarme de la colimba nomás. Ah, claro, y por no morfar te vas a salvar de la colimba. Pero sí, negro, mirá, mirá mi físico, mis músculos, mi pecho, ¿son así? Sí, claro, un asco. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? Mirá, yo ya lo averigüé. Adelgazo 5 kilos y me salgo, no doy el índice del pinet y me salgo. Qué bien, sí. ¿Por qué no te hacés 7 caries también? Callate que ya tengo 5, negro. Si tengo 5, se como caramelos todo el día. Sé como tengo la boca así. No, vos estás del tomate. No, no estoy del tomate negro, lo único que quiero hacer es ahorrarme la colimba. ¿O vos la querés hacer? Es que yo no lo voy a hacer. Ay, ¿qué no la vas a hacer de puro macho? Que sos guapo ahora. No, señor, la colimba es anticonstitucional. Por lo tanto, yo no me presento. Me dejó, me acabó de notar en el curso de ingresos para abogacía, ¿eh? ¿Vas a seguir abogacía, negro? No, nada que ver, me anoté en abogacía para seguir veterinaria. ¿Qué me estás cargando? Qué bien, che. ¿En una universidad privada, querido, te anotaste? Yo lo que te digo es que vos te anotaste en abogacía porque tu papito es abogado. Mi papito es contador, no es abogado, marmota. Ah, ¿no? No. Bueno, no lo mismo. Bueno, basta. Entonces tiene la clientela. Qué raro, chicos, tú estás peleando, ¿eh? Pero es este, que no le viene bien que siga abogacía, ¿eh? Claro, querido, por mí podés hacer lo que se te antoje, ¿viste? Grasa. Lo que pasa es que en este país, si vos no tenés a tu papá o a tu tío en la misma profesión, no sirve de nada. Bueno, bueno, bueno. El título lo colgás en el baño y dedicarte a manejar un taxi. No tienes idea, no. Tienes razón, señor. Ah, sí, me vas a decir que todo el mundo que fue a la facultad ahora está manejando un taxi, ¿no? Ay, que viste a Miami, lavacopas. Pero vos, ¿por qué no te callás? ¿De dónde vas? Ay, la verdad, acárratela conmigo. Además, yo también la contaba. Yo voy a seguir kinesiología y no veo por qué voy a tener que terminar manejando un taxi. Ay, masajita, gordi, masajita. Me vuelvo loco, yo me anoto. Ay, querida. Estamos dos, ¿eh? Loco, esto es un tema en serio, ¿no? Yo no sé qué piensan hacer ustedes, pero yo, de acá, me rajo, querida. Pero, ¿cómo que te vas a ir? Primero me hablás de que hay que ir a las marchas, de que acá hay que pelearla, y ahora te vas del país, loca. Pero, ¿cómo te contrarés? Pero, ¿qué tiene que ver, Adriana? Escúchame, ¿acá tenés oportunidad de algo? Mirá, ni te valorizan. Te matás estudiando y ¿para qué? Para nada. O que dale, decime. Decime si tenés oportunidad. ¿Acá hay alguna oportunidad? Tiene razón, tiene razón. Hay que irse. Esa acá no tiene la más mínima oportunidad. Escúchame, nena. Estamos todos. Escúchame, sacan. ¿De qué no tengo oportunidad yo? Porque a vos acá, ni en un sauna te toman. Opa. Bueno, bueno. ¿Te puso bueno? ¿Te puso bueno? ¿Me podés, por favor, repetir lo que dijiste? ¿Sosorra también? No. Quiero saber si tenés los ovarios suficientes para repetir lo que dijiste. Ay. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué a vos acá? Ni en un sauna te toman, loca. Ni en un sauna. Dos veces, eh. ¿Y de qué sauna, che? ¿Eh? ¿De que te echaron a vos por la torranta? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede! ¡No puede! Pero para, ¿por qué no? Bueno, muy bien, señorita. Hable. ¿Qué pasa con Mariana Bavini? Que está embarazada. ¡Gracias! 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 Lo continuó, ¿algo?, ¿no? No, no magues. Vení acá. ¡Tení, te espero acá! ¡Vení! Terrini. ¿Qué te pasa? Píralo. Mira la cara de tontito que ponen. ¿Y vos qué sos? ¿Cómo que sos? Sí, ¿qué sos? ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Aaire! ¿Nada más que aire tenés? ¡Vos es el tomate! ¿Qué te pasa, loca? Nada me pasa. Nada. ¿Pero qué te fue? ¿Te acuerdas que eres un embésil? ¿Ah, sí? ¿Pero qué siempre te agarrás a piñas? ¡Qué bárbaro, querido! Yo me agarro a piñas. Yo. Es mi problema. ¿Entendés? Claro. Porque yo nunca me agarré a piñas, ¿no? ¡Bárbaro! ¡Súperman! Andá y agarrate a piñas. No me cargues, ¿eh? ¿Escuchaste? No me cargues. Yo te cargo todo lo que quiero. Porque sos un maricón. ¿Maricón? ¿A quién le quiere maricón repetir? A vos. Y además sos un buchón. ¿Buchón? ¿Me quedó claro? ¡Buchón! ¿Vos estás loca? ¿Buchón de qué? ¿Ah, sí? Estás en el tomate, no es loca. Pará, vení acá, vení acá. ¿Qué te pasa? Para que sepas lo hice por vos. ¿Te das cuenta? ¡Bárbaro, genial! ¡Nena, tomásela! ¡Ah! ¿Y quién te piñó que hicieras algo por mí? ¿Eh? ¿Quién te dijo algo? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿No te das cuenta que está embarazada, imbécil? ¿Animal? ¿No te das cuenta que está embarazada? ¿No te das cuenta? Mirá, si yo llego a estar embarazada y algún tarado como vos hace correr la bola, lo mato, ¿entendés? Lo mato. ¿A quién vas a matar, tarada? A vos, si haces correr la bola. ¿A quién vas a matar, tarada? ¡Tarada! ¡Pero tómatela! Así que está embarazada. Se lo dijo. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y de algún chico del colegio? No sé. Pero ¿cómo? No entiendo cómo no le hice una pregunta, que es fundamental. Bueno, es que no fue un interrogatorio. Bueno, muy bien. Averíguelo. Y llame a sus padres. Discúlpeme, señora, pero esa no es mi manera de trabajar. De momento no tengo ni pensado hablar con los padres. Pero yo sí, no es de su competencia. La psicopedagoga del colegio soy yo. Sí, pero la responsable soy yo. Y la que tiene que tomar decisiones aquí soy yo. Mire, a esa alumna hay que darle el pase. Y para eso tenemos que hablar con los padres. El pase. Sí, por supuesto. ¿Qué pretende? ¿Que la tenga en el patio con delanada del blanco? ¿Usted no pensó en las demás chicas? Parece que no. ¿Y usted no pensó en el bebé? No sé qué es lo que voy a hacer. Mirá lo que me pensás. Igual, pero a lo mejor no te puedo traer los padres de cine. ¿Quién es el bebé? Pero yo sí. Yo no voy a ser mantajista. ¿Qué? No, soy a Feni. ¿Qué? Pará, 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 pará. Vos no. Te perdón. No, perdón. ¿Quién no? No, no, vos sí. Vos no. ¿Por qué ella no? ¿Por qué ella no? ¿Por qué no? Dale, por favor, deja pasar. No, pero no. ¿Qué pasa, qué pasa, señor? Que no la dejan entrar a la gorda. ¿Por qué no la dejan entrar a la gorda? Mirá, no te tengo nada que contestar. Y no armen lío. Escúchame. ¿Eh, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo viene la historia? ¿Cómo viene la historia que no la quieren dejar a la gorda? Bueno, contále de decir que no me dejan entrar. Yo me voy a la gorda. Pará, pará, pará. ¿Por qué no la cortan? Che, che. Córtela, che. Déjeme a mí. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Quitocá, flaquito. ¿Qué te pasa? Pará, loco, pará. ¿Por qué no la dejás entrar a ella? ¿Por qué no? Y a vos tampoco, franco. A vos tampoco. Pará, pará. Yo te estoy preguntando por ella. Y yo te estoy contestando a vos. A vos tampoco. Pero pará, loco. No me patotees. Escúchame, ¿por qué no me vas a dejar entrar? No, perdón. ¿Por qué no? ¿Usted se vio? Ah, claro, claro. Hoy menor me lío. ¿Pero qué lío? Vamos, vamos, vamos. Chicos, vía, vía, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vía, vía. ¿Qué vía? ¿Qué forma van a entrar? Vamos, vía. ¿Qué zapatillas van a entrar? ¿Y si son negritos van a entrar? ¿Pero cuál es el interés? ¿Esto es el tomate? Vamos, que nos van a llevar en cana, por favor. No, en cana es un chote. No, en cana es un chote. Está muy del fraco, está, boludo. ¿Sabés por qué no entramos? No, 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 no. ¿Sabés por qué no entramos? Es vos, porque yo soy una gorda, viste, como no tengo guita para comprarme pizzas. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me quería quedar en la clase de George, ¿eh? Bueno, pero yo no. Yo quería estar acá con vos. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, me pasa algo. Porque a vos no te pasa nada. Claro que me pasa. Adriana, estoy acá, ¿no? No, no, espera. Espera, Vuelta, espera. No, no, no. No, así no. ¿Qué pasa, Adriana? Bueno, señora, nosotros le queríamos pedir disculpas. Ah, bueno, ya está, eso, ya está, va, ya está. Además, ustedes saben que yo ahora tengo otros problemas. Pero yo no entiendo ese otro problema que tiene. No lo entiendo. ¡No lo pateó! ¿Cómo que no entendés? Lo pateó, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya hay que decir basta. Todo tiene un límite al final. Pero dígame, ¿usted lo quiere o no lo quiere? ¿Y cómo no lo voy a querer? Si no lo quisiera, no estaría mal como estoy. Pero, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué, es masoquista? Pero no, pero ¿qué voy a seguir esperando? Bueno, pero usted tiene que confiar un poquito en él también. Separarse no debe ser tan fácil. Sí, sí, bueno. Sí, hace dos años que me viene diciendo que se va a separar de la mujer. ¿Qué voy a esperar? Dos años más. Pero, señora, ¿por qué quiere que deje a la mujer usted? Ah, nena. ¿Cómo? ¿Para qué? Para casarse con él, querida. Ah, ¿y por qué quiere casarse? Escúchela, que ella... Mire, por favor, yo le quiero decir, ¿no? ¿Usted cuando está con él, está bien? ¿Eh? Que sí es feliz y la pasa bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Sí. ¿Y entonces? No es más. ¿Qué quiere? ¿Que deje a su mujer y a los hijos para qué? ¿Para que se case con usted y después verlo de mal humor a la mañana, señora? Y no solamente ella, de mal humor y con mal aliento. ¡No! ¿Y encima sabe cómo la va a ver usted? ¿Cómo la va a ver? ¿Eh? Con ruleros, señora, y con crema en la cara. Y encima le va a discutir, se va a pelear con usted porque le va a decir que el bife está mal hecho. No, señora, que el café está frío, caliente, mediano. Las camisas. ¡Ay! Todo el día planchando, fregando, cocinando. Y otra cosa que es la más importante. Si usted no tiene ganas de hacer el amor, él le va a decir, bueno, vamos. Y usted va a ser dominada. Lo va a tener que hacer igual. No entiendo, no entiendo. No entiendo. Esto lo demuestra. Un momento, señora. Esperá que me relaje. Vamos, querida. No, no, no quiero, no quiero. Vamos, querida. Bueno, vamos. ¿Ves? Dominada totalmente. Pero no, señor. ¿Y encima sabe lo que le va a pasar a él? Va a estar llorando todo el día. Ah. Porque extraña a sus hijos. Porque la ex-mujer le pide plata todos los meses. No, la plata, la plata, todos los meses. No, señora, por favor, seguro. ¿Quién es que le diga la verdad? Realmente, con una mano en el corazón, se lo digo, ¿eh? No lo entiendo. No, no, no. Además, no entiendo cuál es el negocio. Pero ustedes, este... Mire, usted siga viéndolo si tiene ganas. Si no tiene ganas, no lo ve. Y él siempre va a estar dispuesto. Dispuesto. Y usted también, porque... ¿No? Claro, señor. Eso trató. Es parecido, chica. Imbécil. Total. ¿Tienes que le diga una cosa? ¿Estás contenta, idiota? Para, Mariana, yo quiero... No. No se van a pelear ahora, chicas. No, no, no. Pasa que me quieren echar del colegio. Botona. No, mira, yo no soy ninguna botona, Mariana. No fui yo, te lo juro. Ah, ¿no? Ah, no, imbécil. Mirá, mirá, decís que estás embarazada porque si no te juro que te agarran. ¿Entendés? Mirá, acabona. No, 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 no. No, 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 no. Venga, a dejar de pagar. Es por favor, me gusta. ¡Pero es por favor! ¡Idiota! El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si por alguna razón se quiebra ese equilibrio, entonces estamos frente a una dictadura del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, o del Poder Judicial. ¿Está claro? Yo quiero hacer una pregunta, profesor. Pregunte, señor Pierdominici. ¡Señor! ¿Qué pasa? Es un gran honor. Señor. No, yo le quería preguntar si la colimbo obligatoria es constitucional o anticonstitucional. Es constitucional. ¡Bravo! Bueno, loco, pará, pará, pará. ¿Por qué? Si en la Constitución hay un artículo que dice que nadie puede... No, no, no. Lo que dice es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que no prohíbe. ¿Y eso es lo que le estoy diciendo? Están atentando contra mi libertad, profesor. No se rían, loco. La mayoría de los países, la colimba no es obligatoria. No, 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 no es así. Hay países donde la colimba es obligatoria y hay países donde la colimba no es obligatoria. Eso depende del criterio que haya en cada país sobre la defensa de la nación. Bueno, ¿por qué no cerrás el hocico, Adelina? Bueno, 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 yo les quiero explicar una cosa. Muchachos, la libertad absoluta no existe. Permiso, profesor, ¿puedo salir un minuto? Sí, no existe. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un ejemplo base de la facultad de Derecho. El caso de Robinson Crusoe. Ustedes se preguntarán por qué Robinson Crusoe. Bueno, porque en el terreno de la ficción, la libertad de Robinson Crusoe es absoluta. Mientras él cree que es el único que está viviendo en esa isla. Pero aquella tarde en que Robinson Crusoe plácidamente caminaba por la playa y descubre, ahí en esa playa, pisadas, a partir de ese momento la libertad de Robinson Crusoe está limitada, está limitada por la libertad de esa persona que pasó caminando por la playa. Es decir, que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Pero ahí es donde comienza el cachismo. Escuchame, el cachismo. Mirá, ¿por qué no pensás primero de qué modo usar mejor la libertad de la que estás gozando antes de pensar en los límites? Siempre tiene límites la libertad. Es natural que el hombre aspire a ampliar los límites de la libertad, pero tiene que tener límites la libertad. Nosotros sabemos que hay gente que no sabe vivir en libertad, que no sabe convivir en libertad, que no sabe gozar en libertad, ser feliz en libertad, pensar en libertad. Porque ojo que pensar también es una manera de ser libre. Yo también estoy podrido de que no se puede, no se puede, no se puede fumar el colectivo, no se puede... Pero lo que yo siento dentro mío, eso nadie me lo puede prohibir. Lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, eso nadie me lo puede prohibir. Y si yo me lo prohíbo, me jodo porque soy un gil que yo solo me estoy impidiendo. Sí, mató. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor. Pero no solamente hay que sentirlo, también hay que gritarlo. Yo voy a las marchas no solamente porque lo siento, sino que voy a gritarlo. Pero está bien, está bien, está bien, si vos lo sentís. Y si vos sabés lo que querés, sabés qué es la libertad, está bien, grítalo. Es una manera de ejercer la libertad. Martín, por favor, ¿me conseguiste algo? Mariana, Mariana, tené un poco de paciencia, estoy tratando. Tené paciencia, por favor. Mariana, ¿qué querés? Quería hablar con vos. Ah, sí, mirá lo que son las cosas, yo no. ¿No se da cuenta que esta chica reconoció solamente ante mí lo que le pasa? No, no, las cosas no son así, que si reconoció ante usted, que si negó ante la madre. Además, lo cierto es que yo ya di la orden para que vaya a Sanidad Escolar a hacerse el análisis. ¿Qué es eso, señora, por favor? Es mi obligación. Señora, su obligación es velar por los alumnos. Exactamente, eso estoy haciendo. Estoy velando por 600 alumnas. ¿O usted qué pretende? ¿Que esa alumna se pase embarazada por el patio de la escuela? Pero, por Dios, señora, ¿me quiere decir qué delito hay ahora en quedar embarazada? Tiene 17 años. Sí, pero por favor, señora. 17 años. Sí, 17 años, mi abuela, mi bisabuela, quedó embarazada a los 15. Y hasta donde yo sé, la ley permite casarse a los 14. Pero, señora, con altitudes como la suya, esta chica no puede vivir más que con culpa su embarazo. Bueno, ¿algo más? Hola. ¿Querés? No. ¿Es muy grave el problema? Mide un metro sesenta y siete, chuesca, pelo castaño oscuro, mirada de nada, ojos de nada, chin ropa, pie chico. Y linda. Yo también tengo un problema. Un metro ochenta, morocho, mal abogado, divorciado y tímido. ¿Tímido? Ajá. Y todavía medio camino, buscando. Es distinto. Es distinto. Es distinto. ¿Lovio? ¿Lovia? Escuchámona, Adri, ¿cómo le vas a decir a tu viejo que le haga una cosa así? Ah, bueno, vos querías. ¿Dejarías que caiga más de cualquiera? Bueno, viste, pero... Pero, perdón, si habló nada más que de eso, no hay otra posibilidad, tiene que ser eso, ¿verdad? A ver, Claudica, a ver. ¿Vos qué harías, mi subadio? ¿Lo tendrías? Sí, yo sí, ¿cuál es? Bueno, mirá, yo estoy hablando en serio. ¿Cómo es mío? Te estoy hablando en serio. Ah, bueno, sí, claro. ¿Sabés lo que quería ella a los 17 años porque quedó embarazada? Bueno, lo tiene así, ¿por qué sí? Porque hay que tenerlo listo. No, porque sí, no, porque quiero. Ok. ¿Sabés una cosa, Claudia? No te creo. No sé, yo cuando pienso en tener un hijo, me gustaría que fuera con alguien a quien quisiera mucho, ¿no? Y que lo hayamos deseado. A un hijo, además, hay que darle, a un bebé hay que darle una casa, un papá, ¿no? No, el tema de la guita, querida. ¿Sabés la guita que te consume un hijo? Tenés razón, tenés razón, pero que no pase la necesidad. Pero de una. Hola. Hola. Carita de contenta. ¿Sí, me puedo sentar? Sí, esperaba. No sé, no sé si te puedo sentar, ¿eh? Muchas gracias. ¿De qué hablaban? De Mariana. Mira, parece que no lo quiere tener y ella va a hablar con el padre. A ver si puede sol... Como es tan buena... Mira, lo que pasa es que no tiene un mango, además. Parala con la plata, gorda, parala un poquito. Escuchame una cosa, querida, ¿para tener un hijo necesitas guita o no necesitas guita? No te pones nerviosa. Lo que pasa es que vos siempre, siempre hablás de la plata y me tenés podrida con la plata. Ay, claro, querida, vos porque en tu casa no tienen problemas de guita, ¿viste? Pero en la mía no hay guita. Bueno, basta, lo lamento, no es mi culpa, ¿viste? Pero, ¿puedo hablar? ¿Eh? Bueno. Muchas gracias. Eh, ¿quién habló con Mariana? Yo. ¿Y? ¿Qué? ¿Vos le dijiste que no lo tenga? Por supuesto. ¿Y por qué por supuesto, Adriana? ¿Eh? Es el tratado de libre comercio entre los países de la Cuenca del Plata. Esto funcionó, funcionó durante muchos años, hasta que después por sí mismo, por su propio desgaste, se volvió obsoleto. Ahora no hay ningún acuerdo entre los países de la Cuenca del Plata, como sí lo hay entre los países andinos, ¿eh? Que es el llamado Pacto Andino. Pero, en 1985, Argentina, Uruguay y Brasil llegan a un acuerdo de cooperación económica y además para, de alguna manera, tratar de mejorar la LAB, ¿no? Eh, sí, alumno, perdón, ministro. Sí. El Guatambú paraguayo tiene libre comercio en el Arancel, está incluido en el Arancel, ¿no, profesora? Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, la madera paraguaya siempre recibió un trato muy preferencial. Ajá. El problema surge cuando empiezan los desequilibrios, ahí es donde... Bueno, chicos, este tema, ¿quedó entendido? Sí. Bueno, para mañana quiero que investiguen los acuerdos de cooperación económica entre Argentina y Brasil. No, no, perdón. ¡Epa! ¡Chica! La rectora quiere hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana ya es tuve. ¡Chau! Qué lindo el patito, ¿no? Lutito. ¿Sí? ¿Se sabe algo de Mariana? Sí, que está en rectoría. Bueno, pero ¿vos qué pensás? Dale, jugate. ¿Te parece poco lo que me juego por ustedes? Anda, así fuiste vos la que le pasó el chimento a la rectora. ¿Qué te venís a hacer ahora? Yo le pido que me diga por qué no se presentó a Sanidad Escolar. Porque no pienso ir. Bueno, pero acá no es lo que usted piense, sino lo que tiene que hacer. Así que se presenta mañana. No pienso ir. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que volvamos a llamar a su madre? ¿O lo que es peor, a su padre? ¿Y usted qué sabe, qué es mejor o peor? ¿Si mi mamá o mi papá? Bueno, muy bien, señorita. Mire, con esto se presenta mañana a la mañana. No. Ni mañana, ni pasado, nunca. Si usted sigue teniendo esa tesitura de rebeldía, en vez de darle cambio de colegio, me voy a ver obligada a expulsarla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso en otro colegio me van a tomar? Sí, Mariana, para. Andate. Necesito hablar con vos, nada más. No me toques, idiota. Pero pará, loca. Necesito hablar con vos, nada más. Pase, por favor, profesora. Permiso. Sí, siéntese, siéntese. Cuidado, cuidado. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, está bien, pero entonces pará. Estamos de acuerdo, bárbaro. Sí, totalmente, ¿y? Bueno, pará, me podés escuchar, Mariana, por favor. Mirá, en el colegio todos saben lo que te pasa. Pará, che, yo quiero decirte que estoy de tu lado, ¿entendés? ¿De qué lado? De lo que quieras hacer, Mariana. De lo que quieras hacer yo te banco, ¿entendés? Y si hay que hacer quilombo para que te rajen del colegio, yo soy la primera en hacerlo. Pero vos no fuiste la que botonió. Porque es usual en estos casos darle el pase de colegio, nada más. ¿Y por qué la va a echar? No, no la voy a echar, le voy a dar el pase. Discúlpeme, señora, es lo mismo, la va a echar. ¿Cuál es el delito que cometió esta chica? ¿O que va a cometer ser madre? No, pero hay antecedentes y en casos como estos se ha tomado esta resolución siempre. Pero entonces, eduquémoslas, hablemosles sobre sexo, enseñémosles cómo cuidarse en una relación sexual. No. Porque yo creo que esa educación corresponde a la casa. ¿Y entonces quién fue? Mira, no te preocupes. Y a ese lo voy a arreglar yo porque de arriba no se la va a llevar. ¿Sí? Ahora decir una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? A la única que se lo conté fue a la breña. A mi vieja se lo negué. ¿Pero por qué? ¿A qué tenés miedo, Mariana? Pero, ¿no entendés? No, sos tonta, no entendés. ¿Qué querés que lo tengas? No, lo que te estoy diciendo es que te jugué, que lo enfrenté sin vergüenza, ¿entendés? Y que mandes al diablo esos caretones que hacen mil cagadas por día. Y que nadie les puede decir nada, nadie les dice nada, claro. Y encima tenés miedo, miedo a todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que tengas miedo a estar embarazada, Mariana? A tener un hijo. ¿Cómo puede ser que ellos decidan todo hasta que nosotras tengamos o no tengamos un hijo? ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Te quieres rajar del colegio? ¿Eh? ¿Agarran y tenés problemas en tu casa? ¿Qué más? Te dicen, te señalan, ahí va la distinta. La embarazada. Mariana, no, Mariana, no, por favor. Escuchame. Mirá, nosotras nos podemos tener bronca, ¿eh? Es verdad. Pero en esto yo estoy con vos. No sé para qué te podés llegar a servir, no sé. Pero si te querés ir de tu casa, yo me voy con vos. Y si querés que, no sé, venir a mi casa, venís. Y si querés que juntemos gita, lo hacemos juntas. Pero no aflojés, Vero. Jugate. Vamos a castigar a una persona porque llevan una vida adentro. No, no es así. No, pueden hacer el amor, todas las veces que quieran, pero sin amor. Porque si queda embarazada, entonces, ¿qué pasa? Le damos el pase y después la señalamos con el dedo. Pero, ¿cuál es, señora? No, no, basta, profesor. Se acabó la reunión, ¿eh? No, no, perdón. No se acabó la reunión. No, 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 no. No podés estructurar toda tu vida para casarte, Vero. Bueno, pero ¿qué tiene de malo casarse? Yo no veo que no está de malo. Yo no dije que tuviera algo de malo casarse. Lo que sí te digo es que no es lo más importante. Lo más importante sos vos, tu vida. Que te prepares para ser re feliz. Por vos misma y no porque consigas a alguien en quien apoyarte. Si no, ¿cuál es la de casarte? Te casas, tenés hijos, lavás pañales y no tenés plata para comprarte los otros. Cocinas, limpias toda la casa. Los vidrios son terribles. Las galletitas que se te pegan en los sillones y los guardapolvos. Todos los días me lo beso. Y bueno, pero aunque sea todo eso, a mí me gusta. ¿Por qué no? No puedo estar hablando, Martín. ¡Eh, che, che, che! Quiero hablar con vos. Dejá, está todo bien. ¿Qué querés? Fue ese, ¿no? ¿A vos qué te importa? Bueno, no. Yo te digo porque si fuese vos decime que yo voy y le rompo el arco. ¿Algo más? Yo fui el que te votó, Antonio. Perdóname. Si necesitas algo... Bueno. Estoy de tu lado. ¿Vas a salvar? ¿Vas a salvar? Dale, vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, mire, yo quiero... ¿Qué es esto? Señores, pregunto qué es esto. Permítame, señora, yo le puedo explicar. Sí, profesor, por favor, dígame qué es esto. Bueno, esto es... Es una sentada. Permiso. Mariana no se va. Mariana no se va. No se va, Mariana no se va. Mariana no se va. Mariana no se va.